Trabajando, defendiendo y haciendo lo que aprendimos con Rovira, que siempre repito, los misioneros con Rovira aprendimos a no ser mentiros, a ser dueños de nuestro destino, a hacernos cargo de lo bueno y de lo malo, pero a cambiar la realidad. Y hoy vuelvo a sentir lo mismo junto a Cristina, nos hacemos cargo, queremos continuar profundizando y transformando nuestro país, queremos dejar huellas profundas y queremos heredar a la patria lo mejor de nosotros. Estas casi cinco horas de discurso ininterrumpido de la Presidenta ponen en claro y bien manifiesto la fuerza y la contundencia con la que ella plantea este nuevo año 2013 en políticas públicas, que va a ser un país donde va a haber más inclusión, más trabajo y más igualdad para todos. La última pregunta, ¿te emocionás cuando hablás? Sí me emociono porque sé lo que cuesta tomar decisiones cuando uno se dedica a la vida pública, sé del costo que implica tener que entregar la vida para que otros sean felices, sé de lo que uno se pierde mientras otros ganan, pero sé también que esa es la única manera que vale la pena vivir en la vida. La única pregunta, la única pregunta, la ANCA fue contundente, realmente, fue contundente. Fue contundente porque habla de la explicación que necesitaba el pueblo argentino escuchado desde ella, que creo que desde que mandó el memorándum y de todas las discusiones que participamos, que participaron desde el oficialismo y la oposición de IJES, la república argentina y las representaciones de la comunidad judía de la república, han sido la primera vez donde ella, de sus manos y de su voz propia, da la respuesta que esperaba el pueblo argentino, porque es necesario este acuerdo con Irán a los efectos de movilizar la causa. Gracias.